a tu futuro. Es la mañana, es radio. Vicente, muy buenos días. Buenos días, Federico. Resúmeme la nobilísima actuación del macho alfa del vestuario madridista que naturalmente es 90 y Ramos. Sergio Brazalete Ramos, ¿no? Sí, 90 y Ramos, el gran 90 y Ramos. Ejerciendo de capitán del Real Madrid. Caballo loco, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Recordemos que en las semifinales del Mundial el primer cambio de Cinedine Zidane fue la primera decisión durante el partido de Cinedine Zidane fue la de introducir en el terreno de juego a James con lo cual James sí que disputó minutos en el Mundial. Bueno, decir que disputó la verdad es que no hizo nada. Quiere decir que salió, que jugó. Fue peor cuando salió Isco y empezó a dar vueltas sobre sí mismo y acabó mareado. Ese hecho se produjo en la final no se produjo el hecho de que viéramos a James sobre el terreno de juego en la final eso debió molestar bastante al colombiano que viene muy quemado. Recordemos ya desde la última concentración de Colombia en la que él se marcha lesionado, no juega el último partido en casa, que si no me equivoco era el de Las Palmas no, perdón, era un partido importante en casa que no disputa porque estaba en la alineación y finalmente no juega aquel partido porque está lesionado pero viaja a Colombia porque para Colombia no estaba lesionado. Y sí que venía de estar jugando en las últimas semanas. Bueno, el caso es que desaparece del mapa, es evidente que la relación entre el colombiano y el técnico francés no es la mejor, no pasa por su mejor momento, pero Cinedine Zidane es el clásico entrenador que no quiere desprenderse de nadie. Bueno, en total, porque mientras no pueda fichar el Madrid... Recordemos que hasta que el TAS decida lo contrario estamos esperando a que el TAS diga algo después de la reunión de la semana pasada. A ver, a ver, algún día. A lo mejor están con Miguel Cardenal en aquellas reuniones en las que no se tomaba ninguna decisión. No, pero se tomaban tantas copas que cómo van a tomar decisiones. Pues el caso es que por ahora el Real Madrid sigue sin poder fichar durante el próximo año. Cinedine Zidane no quiere desprenderse de ningún jugador, incluido Mariano que podría salir cedido. El Real Madrid está empezando a recibir llamadas desde Londres y desde Manchester, desde el Chelsea, desde el United, preguntando por la situación de James. La prensa británica habla de ofertas que a día de hoy parecen desorbitadas porque se acercan a lo que invirtió el Real Madrid en su momento por el colombiano. Aceptarlo. Que acepten, ¿no? Que acepten. Sin ninguna duda. Un jugador está incómodo, te dan lo que te ha costado, oye, pues ya está. Encima fue un dineral, recordemos que fueron 80 millones. 80 millones, muy bien en el primer año, regular el segundo, fatal el tercero. Es verdad que la burbuja económica del fútbol inglés puede permitir a día de hoy pagar ese dinero sin... Eso, pero como si se va a China. O sea, ya él es mayor de edad. Y la amenaza de este fin de semana de James fue la de que dan siete días por delante para tomar una decisión, pues probable que me marche en el mercado de invierno, y Sergio Ramos apareció antes de iniciar las vacaciones del Real Madrid diciendo, no era el momento de hacer esas declaraciones, poniendo su sitio al colombiano. Pues la... Mira que si a estas alturas resulta que se reconvierte Sergio Ramos y se convierte en una persona decente y digna de... Pues al final habrá que poner una puerta en el Bernabéu que sea la puerta 90 y Ramos. La puerta no te digo yo que no. Bueno, y en Movistar, ¿qué es lo que tenemos, Rubén? Pues todo el mundo habla de ella, y sí, muchos críticos dicen que es la mejor serie del año por su guión, por su casting, por la trama. Nos referimos a Victoria, la serie más esperada de la temporada que aterriza el domingo, este... fin de semana, en cero, y que nos contará la historia de Victoria a una joven feliz y despreocupada que llega con solo 18 años al trono, así que no lo olvides, este fin de semana. Y serie real en cero. Sí, pero británica. Está muy de moda ahora hacer series sobre los reyes británicos. Sí, porque parece que no ha habido más reyes que los británicos y los de la baraja. Pero a los de la baraja nunca les hacen series. Con la serie que tendría... La de Oros. La de Oros. La de Oros. En fin, vamos a las noticias de cercanía con la última novedad de plantar huertos en los autobuses, a la que añadimos modestamente la nuestra como regalo navideño, que se plante un ficus en la sesera la alcaldesa. Es, es, radio.